...recuperada, este desborde de Messi y con la inteligencia del más importante futbolista de la actualidad, otra vez, los héroes no ganan partidos, los ganan los grandes, los que matan los partidos a la hora importante, se sufre, sufrió Holanda, sufrió Alemania, sufrió Francia, sufrió Brasil, hoy sufrió Argentina, todos avanzan. Y se quiere morir Lich Steiner, la definición es extraordinaria porque Benaglio está caminando hacia el otro costado, era pegarle de forma, exactamente, contactar bien la pelota, un buen golpe a pierna contraria, era imposible para Benaglio poderlo hacer, Lich Steiner tiene la pelota, se equivoca en la salida, lo que seamos en este tipo de situaciones, en estas instancias, tírala a cualquier parte, no pretendas salir con la pelota controlada. Este hombre, futbolista campeón con la Juventus, de un gran partido, toma una mala determinación, arranca Messi.